Música Bienvenidos a mi canal de Youtube Lo que vamos a hacer es Estos 10 veces van a tener una batería cadena Y ya tenemos aquello Este es agua y este es sal Y este es aceite Y colorante Y todo es agua Aceite y colorante Aleño Aleño Lo mezcamos Lo mezcamos ya Y ya queda Lo movemos casi Y ya queda Y ya queda Y ya queda Con las manos Para hacer una bolita Para tener La gamba Vamos a hacer Mira ya, ya quedó lista Ahora vamos a jugar Adiós a mi pueblo No se olvide Volar a la vida No se olvide Adiós Pip pip No se olvide